Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importaría lo que la gente diga de los dos. Los que nos gustan nunca lograrán que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. En el momento en que te conocí, cambió mi vida. Y me enamoré. El cuerpo y alma me he entregado a ti. Siempre a tu lado te he seguido bien. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. Te quiero para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. No necesito más para vivir. Pero no necesito más para vivir. Te quiero para vivir. Necesito más. Hasta todos los seres hechos. No necesito más para vivir.